de la Secretaría de Salud de Antioquia. El tema de esterilización con la preparación del personal y mantenimiento de los quirófanos. Y las condiciones como tal del tema de la cirugía. Para ello se le hace un informe a la entidad con el fin de que revise cada una de las inconsistencias o con los hallazgos que se hizo. La entidad dedicada a realizar procedimientos estéticos ya había sido sancionada y había tenido una muerte tras uno de sus procedimientos. Presentó hace algún tiempo un fallecimiento de una persona, lo que nos obliga a nosotros a estar muy atentos y hacerle seguimiento. Se trata de un cierre temporal. El lugar puede ponerse al día con sus falencias y solicitar una nueva visita de inspección.